En medio de toda la polémica que se vive en torno a su nuevo romance, Belinda acaba de cumplir años este fin de semana, y a pesar de que hay muchos fanáticos que aplauden este romance, otras figuras de la farándula vaya que lo han criticado. Tal es el caso de la conductora de televisión Marta Figueroa, quien a través de su programa aseguró que entre ellos no existe un amor mutuo. Entérate en este video que fue todo lo que dijo esta periodista, y además, por si esto fuera poco, la mamá de Belinda y la mamá de Cristian Odal se pronuncian sobre la relación que tienen sus hijos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entérate en este video de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue durante la emisión de su programa Con Permiso, que Marta Figueroa y Pepillo Origel estuvieron platicando acerca de la nueva relación que tienen Belinda y Cristian Odal. Y es que al inicio de la plática, Marta Figueroa aseguraba, que era muy probable que Cristian Odal sí le haya regalado una casa a Belinda. Y es que al parecer Belinda estaba viviendo en una casa que no era suya, o sea, era rentada. Y pues Cristian Odal le dijo, Mamacita, tú no vas a vivir en una casa rentada. Pa' que esté bien a gusto mi señora tenga, le regalo su casa. Asimismo, Marta Figueroa reconoció que entre los cantantes sí existe una relación, pero considera que no se aman con la misma intensidad. En este programa Figueroa mencionó, Sí andan Belinda y Cristian Odal, son la pareja del momento. Pero ok, te voy a decir lo que yo creo. ¿De qué andan? Pues sí, sí andan. Pero de que sea un amor bilateral, no lo creo. Siento que nada más una persona quiere a la otra, y la otra parte nada más está interesada. ¿Quién crees tú que sea la persona que está más interesada? ¿Será Belinda? ¿Será Cristian Odal? ¿Quién crees que esté buscando más fama con esta relación? Si es que, claro, es cierto. Dímelo aquí abajo en los comentarios. Más adelante la periodista de espectáculos, también lanzó un polémico comentario acerca de la diferencia de edad que existe entre Belinda y Cristian Odal. Y lo que dijo Marta Figueroa fue lo siguiente. Belinda, con los niños no. Con los niños no. Que se agarre a uno más grande. Agárrate a uno mayor. Imagínate este cuate que se la pasaba, según me cuentan en su tiempo libre, jugando con la consola de videojueguitos, como todos los niños. De eso pasamos aún. De mis ratos libres, ahora los paso con Belinda. Y es que de verdad, una de las cosas que más llamó la atención en este fin de semana, fue que de un momento a otro, Cristian Odal, borró todas las fotos que tenía con Belinda. Inclusive, si tú entrabas al perfil de Belinda, ya no estaban ni sus comentarios, ni sus etiquetas en las fotos que la cantante publicaba. Todo el mundo nos empezamos a preguntar, ¿ya terminaron? Se pelearon, ¿qué pasó? Pero al parecer Cristian Odal nada más tenía bien escondidito. El video en el cual sale bien agarrado de Belinda, en donde se dan unas tremendas muestras de amor. Después fue el cumpleaños de Belinda, y ambos publicaron historias, en las cuales pudimos ver que estaban festejando juntos. Algo que pude leer en redes sociales, es que mucha gente aseguraba que Cristian Odal, le había hecho un tremendo berrinche a Belinda, y que por eso dijo, ¿sabes qué? Mi reina quitó todas las fotos. Mismo berrinche el cual se le quitó, por ser el cumpleaños de su novia. Y a pesar de que ni siquiera ellos han opinado acerca, de lo que dice la gente sobre su relación, las que sí decidieron hablar, fueron sus respectivas madres. Belinda Shull y Silvia Odal, decidieron opinar acerca de la relación amorosa, que están llevando a sus famosos hijos, mostrándoles el apoyo absoluto, y un amor totalmente incondicional. La progenitora del cantante regional mexicano, respondió de forma tajante, al comentario que le hizo un seguidor, donde le insinuaban que su hijo, había caído en el juego publicitario, únicamente para darle audiencia a un programa, fingiendo pues este romance. Y es que en este comentario, el usuario aseguraba, que lo único que estaban haciendo, era dañar la imagen de Cristian Odal, a lo que la madre de Odal respondió, mi hijo tiene su propio criterio, y ni yo ni nadie tenemos derecho, a juzgar su vida, ni mi hijo, ni mi familia, ni la gente que entra, y está en nuestras vidas son falsas, y es humano como cualquiera, no puede ir pisando nubes. Gracias por el consejo que no pedí, pero de mi familia, me encargo yo. Vaya que le molestó este comentario, ya que también agregó, agradezco tu opinión, pero aquí en mi cuenta, no necesito que debatan, si es correcto, o incorrecto, las decisiones que toma mi hijo, por algo mi cuenta es privada, si se fijan, aquí no se ofende, ni mucho menos se debate, la vida de mi familia. Por otra parte, la mamá de Belinda, quien acababa de llegar de España, ofreció una breve entrevista, al programa Al Rojo Vivo, donde hasta eso, la señora se portó bastante reservada, asegurando que ella creía en el amor, mientras sea de verdad, y a pesar de que como que no estaba muy bien enterada de esta noticia, se mostró feliz y de alguna manera, apostando por la relación de su hija. En este programa, la mamá de Belinda mencionó, apenas voy llegando, me voy enterando, no sé muy bien, pero estoy contenta, estoy deseando abrazar a mis hijos, yo no sé, pero a mí se me hace bastante raro, que la mamá de Belinda, no esté bien enterada de este chisme, digo, ha sido tendencia mundial durante varios días, además de que su amor sea presumido por todas las redes sociales, no creo que su mamá de plano no tenga a su hija en Instagram, pero bueno, ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, primero que nada, ¿tú qué opinas de la crítica que le dio, Marta Figueroa, a Belinda y a Cristiano Dal? Además platícame qué es lo que piensas, acerca del comentario que dio, la mamá de Cristiano Dal, ¿crees que fue bueno que haya salido a defender a su pequeño bebé? ¿Y qué opinas de lo que dijo la mamá de Belinda? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Espero que tengas un padrísimo inicio de semana, nos vemos muy pronto, bye. Bye.